Poner en valor diferentes espacios públicos de la ciudad también es parte de esta gestión, está dentro de la planificación que venimos llevando adelante y realmente hubiese sido imposible si no contamos con un equipo técnico como el de Planificación y Obras Públicas que nos da esta posibilidad en tres días llevar adelante varias licitaciones. Teniendo en cuenta el momento actual que estamos atravesando no es algo menor, más allá que sabemos que es una obligación. En este caso, en lo que tiene que ver con la Plaza Alfredo García, la posibilidad de mantener reuniones continuas con diferentes deportistas y profesionales de la salud en lo que va a ser esta pista de salud. Y así venimos avanzando a través del área de gestión urbana y medio ambiente en poder mejorar estos espacios públicos que significan la oportunidad para una familia de no tener que salir de la ciudad y aprovecharlos. Agradecemos el compromiso y el apoyo del Consejo Deliberante de las cinco empresas que se han presentado en la licitación y de toda la comunidad que siga adelante más allá de las circunstancias que nos toca vivir. Por eso, para ir cerrando, convocamos a tener nuevos desafíos, a seguir trabajando en conjunto, a dejar de lado las diferencias particulares para poder tener un treleón mejor donde podamos conciliar. Gracias. 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 Gracias.